Hola a todos, en este video les voy a explicar los experimentos que llevaron al descubrimiento del electrón, el protón y el neutrón. Entonces vamos a explicar punto por punto cómo fue que se descubrieron estas partículas subatómicas. Previamente se había mencionado una definición de átomo que había propuesto Demócrito, pero una definición más actual para la palabra átomo sería que es la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química o en una reacción química. En esta tabla se resumen las características que tienen las partículas subatómicas y podemos ver que la partícula subatómica más pequeña es el electrón y la magnitud de su carga es igual a la del protón, sin embargo la masa del protón es hasta cuatro órdenes de magnitud mayor y este tamaño de partícula es igual al tamaño que tiene el neutrón, sin embargo sabemos que el neutrón no tiene carga positiva ni negativa. La primera partícula subatómica que se descubrió fue el electrón y esto lo realizó un científico llamado J.J. Thomson. Él utilizó un tubo de rayos catódicos que es un dispositivo que por dentro se le extrajo todo el oxígeno y todo el aire, se considera que está al vacío y consta de un ánodo y de un cátodo y los rayos salen a partir del cátodo hacia la parte final y es por eso que se le llama tubo de rayos catódicos. Entonces él analizó el comportamiento de este rayo que provenía del cátodo en condiciones sin ninguna alteración pero también lo evaluó en presencia de campo magnético y en presencia de campo eléctrico. Inicialmente cuando observó el rayo catódico sin ninguna alteración vio que se dirigía en línea recta hasta el final del tubo de rayo catódico que sería en donde está el punto B. Quiere decir que no cambiaba su dirección. En la ausencia de campo eléctrico o campo magnético no cambiaba su dirección. Después evaluó el comportamiento en presencia de un imán o de un campo magnético y lo que observó fue que en la presencia del imán, el rayo catódico se dirigía hacia la parte superior y él asumió con esta observación que había cierta repulsión entre el rayo y el imán y después cuando evaluó el comportamiento del rayo en presencia de un campo eléctrico que serían estas placas negativa y la placa positiva en color rojo, observó que en esta ocasión el rayo se dirigía hacia la parte inferior como si se estuviera acercando hacia la placa positiva y esta observación él concluyó que se debía a cierta atracción entre el rayo y la carga positiva de la placa. Con estas observaciones en diferentes condiciones él llegó a la idea de que el rayo catódico en realidad no era un rayo ni una onda sino que en realidad eran partículas que tenían carga negativa y que por lo tanto se comportaban de la manera que él había observado. Además de esto hizo el mismo experimento de la misma manera pero utilizando cátodos de diferentes materiales por lo tanto dijo que estas partículas estaban presentes en toda la materia existente y les asignó el nombre de electrones. Entonces él descubrió los electrones y dos aportaciones adicionales que realizó fue que determinó la relación entre la carga y la masa del electrón y propuso el valor de menos 1.76 por 10 a la 8 coulomb por cada gramo y también estimó que la masa de un electrón era hasta mil veces más pequeña que el átomo de hidrógeno que era lo que se conocía con lo que se estaba trabajando mucho en esa época. Hasta este momento se sabía que los átomos poseían carga neutra y agregando lo que él descubrió Thompson propuso un modelo atómico en 1897 en el cual su idea era que los átomos estaban compuestos de una masa con carga positiva que estaba dispersa y dentro de esa masa con carga positiva estaban sumergidos los electrones con carga negativa y el nombre común que se le asignó a este modelo atómico fue el de pudín de pasas ya que Thompson era una persona de Inglaterra y este postre semejaba la idea que él tenía de los átomos. Posteriormente al trabajo de Thompson, Millikan realizó una serie de experimentos que ayudaron a determinar la carga y la masa de los electrones. Para esto él utilizó una cámara al vacío en donde había una placa con carga positiva, una placa con carga negativa, había una fuente de radiación y había un aspersor de aceite o un atomizador de aceite. Entonces se generaban gotas de aceite que al pasar por esta sección adquirían carga negativa gracias a esta fuente de radiación. Con el microscopio él podría examinar el comportamiento de estas gotas. Lo que él registró de este experimento fue la masa de cada una de las gotas como estaban generadas por un atomizador, todas las gotas eran diferentes y las observó cuando pasaban por esta sección y midió el voltaje en el cual cada una de las gotas era posible mantenerla suspendida. Normalmente una gota cuando cae hacia la parte inferior cae por la fuerza de gravedad y en este caso podría mantenerla suspendida aplicando un campo eléctrico lo suficientemente fuerte como para mantener o para contrarrestar esa fuerza de gravedad que llevaba la gota hacia abajo. Entonces registró la masa de cada gota y el voltaje de cada gota en el momento en el que se mantenía suspendida y con esto supuso que en ese punto en el que las gotas de aceite estaban suspendidas significaba que en ese punto la fuerza eléctrica era equivalente a la fuerza de gravedad y a partir de esta información y conociendo esta igualdad de fuerza eléctrica es igual a fuerza de gravedad en ese punto de la gota suspendida, él despejó la única incógnita que le quedaba. Él conocía el voltaje, conocía la masa de cada gota y conocía el valor de la gravedad. Solamente les restaba obtener el valor de carga para cada una de las gotas y suponiendo algunos valores tenemos aquí cuatro ejemplos. Al observar los valores de las cargas se dio cuenta que la variación no era una variación aleatoria sino que variaba como que por cierta cantidad había un incremento o un decremento de cierta cantidad y por ejemplo lo vamos a ver aquí. Tenemos aquí que la primera gota tiene una carga de menos 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb y si vemos el valor de la gota 4 considerando solamente la base porque todas las potencias son iguales vemos que la gota 4 tiene el doble de carga de la gota 1 y a su vez la gota 2 que tiene una carga de menos 4.80 por 10 a la menos 19 tiene un valor que es tres veces mayor al de la gota 1 y a su vez la tercera gota tiene un valor cuatro veces mayor. Quiere decir que la variación que había era de menos 1.60 por 10 a la menos 19 y eso es lo que asumió Millikan que era la carga de cada uno de los electrones. Por lo tanto en la gota 1 había un electrón, en la gota 2 había tres electrones, en la gota 3 cuatro electrones y en la gota 4 había dos electrones. Conociendo esta información y aprovechando la relación que propuso Thompson previamente sobre la carga de la masa, sustituyó la carga que determinó, ya conocía la carga porque la acababa de determinar y sustituyó el valor de carga sobre masa con el valor que propuso Thompson y de esa manera pudo obtener el valor de masa para cada uno de los electrones y el valor que propuso fue 9.10 por 10 a la menos 28 gramos. Este valor difiere un poco de lo que vimos en la tabla al inicio ya que en ese momento la tecnología solamente le permitía obtener valores de ese rango. Después de Millikan los científicos siguieron trabajando para descubrir, para conocer más el átomo y Ernest Rutherford realizó algunos experimentos en donde dirigió o disparó partículas alfa que tienen carga positiva hacia unas placas o unas láminas de oro. Considerando lo que se conocía o el modelo aceptado hace ese entonces, que era el modelo de Thompson, esperaban que todos los rayos que incidieran en la lámina de oro salieran disparados hacia otra dirección o se redirigían, se cambiaran su dirección en vez de atravesar la lámina. Sin embargo, lo que observaron fue que la mayoría de los rayos de partículas positivas atravesaban la lámina de oro y muy pocos eran los que se rebotaban o que se desviaban. Por lo tanto, estas observaciones le permitieron a Rutherford proponer la idea de que en realidad este modelo atómico no era correcto, ya que el átomo no estaba completamente ocupado por masa, sino que la masa estaba concentrada en una parte central, como un núcleo, y la mayoría del espacio del átomo era un espacio vacío. Con estas ideas, Rutherford propuso un modelo atómico en 1911 que sería representado de esta manera, que es una manera muy conocida en la cultura popular, y él propuso que las cargas positivas estaban concentradas en un núcleo central y que de acuerdo con este modelo la mayor parte del átomo estaba, era espacio vacío, y las partículas alfa se desviaban ya que dentro del núcleo solamente había cargas positivas, por lo tanto cargas positivas repelen a las cargas positivas de los rayos de partículas alfa. Posteriormente, el mismo Rutherford continuó con los experimentos utilizando partículas alfa, y en este caso lo que hizo fue disparar las partículas a ciertos núcleos y observó qué era lo que obtenía, y vio que obtenía partículas con carga positiva y obtenía átomos residuales que eran los que perdían a los protones. observó estas partículas con carga positiva y propuso, o les asignó el nombre de protón y las denominó la partícula subatómica con carga positiva de la misma magnitud que el electrón. La importancia de los protones es que se sabe que el número atómico de cada elemento está determinado por la cantidad de protones que hay presentes en el núcleo, por lo tanto determinan la identidad de cada átomo, y la cantidad de electrones está determinada por la cantidad de protones que hay en un átomo neutro, ya que siempre deben de ser iguales para obtener la neutralidad, y a su vez el peso atómico está relacionado o está determinado por la cantidad de protones y de neutrones presentes. En ese entonces, Rutherford también identificó el núcleo más pequeño, que es el núcleo del hidrógeno, que solamente contiene un protón, y se sabe ahora que la masa del protón es aproximadamente 1840 veces mayor a la masa que posee el electrón, pero con una carga opuesta, pero de la misma magnitud, simplemente con signos opuestos. Hasta este momento se creía que en los núcleos solamente existían protones, sin embargo, esta idea se dieron cuenta que era equivocada con una observación entre la masa atómica que posee el hidrógeno y la masa atómica que posee el helio. Si solamente hubiera protones en el núcleo, quiere decir que la masa atómica del helio debería de ser 2. Sin embargo, cuando realizaron las mediciones, observaron que el helio tenía una masa atómica de 4, por lo tanto, había ciertas partículas hasta ese momento desconocidas que también estaban junto con los protones en el núcleo. Para esto, en 1932, James Chadwick realizó algunos experimentos nuevamente utilizando partículas alfa, y lo que observó fue que al dirigir estas partículas alfa a láminas de berilio, salían disparadas ciertas partículas que las evaluó con carga para ver si eran atraídas por alguna carga positiva o negativa, y observó que eran partículas sin carga, pero que tenían el mismo tamaño o las mismas dimensiones que un protón, por lo tanto, les asignó el nombre de neutrón a estas partículas subatómicas del mismo tamaño que un protón, pero que carecían de carga, ya sea positiva o carga negativa. En esta tabla podemos ver nuevamente, la habíamos visto al principio, y simplemente es para resumir la importancia de todos estos experimentos que se realizaron y que a pesar de que probablemente esta información se evaluó con la tecnología moderna y que los datos se corrigieron, la importancia del trabajo de todos estos científicos ayudó a todos los avances de la química. Esto sería todo por mi parte, nos vemos en el siguiente video.